que pasa espero que estén bastante bien el video les vengo trayendo nada más y nada menos que el viaje a Lend en Minecraft Pocket Edition vamos a ir a Lend chicos, estamos en la 0.17 ya saben que acaba de salir esta actualización la verdad es que estoy super hypeado yo digo que soy una de las personas que me hypea si ustedes lo vieron en el video anterior que la verdad es que estaba por reventar y bueno chicos vamos a hacer la review también al juego para que ustedes miren las cosas nuevas que trae ya saben que el link de descarga se los dejaré en la descripción quería hacer pues básicamente un directo me apestecí a hacer un directo pero yo compré un programa chicos incluso me salió muy caro me salió como en 100 dólares el programa para poder transmitir mi teléfono se puede decir que poner mi teléfono en la pantalla de la computadora para emitir la pantalla que va a aparecer en la computadora es como una ventana y el caso es de que no, o sea no, 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 lo pagué y desinstale la aplicación porque no la ocupaba y la volví a instalar y resulta que la tengo que volver a pagar o sea, vaya mierda, o sea, quiero hacer un reclamo porque la verdad es que es una estafa eso y pues incluso la pagué de por vida me salió más caro porque la pagué de por vida pero pues bueno, otras cosas son apartes y bueno chicos, vamos a ver los ajustes vamos a empezar con esto yo sé que me enredo pero bueno, yo les enseño y les cuento lo que está pasando actualmente en mi vida aquí tenemos los controles nada ha cambiado chicos en CCB que agregaron acá justamente ya tienen el text speed for chat es para que el chat creo que vaya más lento algo así creo que es speech no, pensé que era para hablar por así como para hablar con las personas así por micrófono y todo eso ok, pues nada chicos acá tenemos que mostrar más ajustes de video y agregaron esta el U pero pues ustedes le pueden cambiar yo no tengo un pocket la distancia renderizado cosas así chicos ya las teníamos y pues nada chicos vamos a darle para atrás y como les digo incluso aquí nos aparecen los FPS la verdad que está bastante padre eso de que nos digan los FPS que estamos corriendo actualmente y pues nada chicos vamos a lo que voy a enseñar de entrar aquí al mundo lo vamos a entrar aquí vamos a ir al link chicos en Minecraft Pocket Edition la verdad que está súper genial ya les había enseñado en el video anterior las cosas que teníamos tenemos lo que viene siendo la cabeza del dragón tenemos acá en ítems pues básicamente también tenemos este que está ahí en el end y pues poquitas cosas más por acá tenemos bloques de lend etcétera vamos a pasar por acá chicos acá pues las cosas nuevas la elitra ahorita nos lo vamos a poner tenemos un enderpearl tenemos los ojos del dragón pues básicamente cosas nuevas en sí tenemos estos diferentes huevos de spawn chicos y como les digo la verdad es que está súper genial todo esto vamos a seguir viendo por acá tenemos esto ya lo teníamos tenemos todo eso pues así chicos agregaron cositas épicas la verdad es que están súper geniales vamos a hacer una pelea con el dragón el video contra el dragón estaría súper épico chicos y bueno por acá tenemos lo que viene siendo el ender cristal que más cosas tenemos tenemos este cofre que está muy padre para guardar cosas incluso para servidores viene de perlas por acá tenemos lo que viene siendo estas plantas que se generan en el end y pues qué cosas más tenemos en sí no tenemos muchas cosas si se me pasa algo aquí tenemos esta esta es como una tipo velita de end y pues qué más tenemos como la verdad es que estoy súper hypeado me estoy tratando de controlar para que ustedes no digan ah está loco ah que dice ok bueno chicos ya tenemos todo esto nos vamos a poner la litra vamos a probarla a ver cómo funciona ya se levantó ese está dormido y bueno chicos para volar a ver vamos a vamos a ver cómo funciona también tenemos aquí la opción esta de beta feedback no sé qué sea oh es para ver la beta y pues en sí no tenemos cosas varias me gustaría chicos y eso lo quiero hacer quiero enviar un tweet a uno de los desarrolladores de minecraft para que pongan más está muy oculta para cambiar la primera persona y eso es más es como esencial tener eso cerca de la pantalla porque cada rato estamos cambiando de pantalla y pues la verdad es que estuviera súper épico que la agregaran bien y bueno chicos nos vamos a tirar de acá de este árbol creo que era chisteando o brincando no sé muy bien así que pues nada vamos a probar cómo vuela aquí vamos no, no sé no sé creo que tengo que brincar pero si brinco tengo que chistear o algo así a ver dejen yo controlo yo controlo oh, es chisteando chisteando pero pues no sé muy bien como les digo o sea yo la verdad voy a tratar de mejorar y les voy a decir cómo es que se vuela la verdad es que está un poco entretenido eso y pues nada vamos a lo que diciendo agarrar pues básicamente todos los bloques del DENT para poder hacer el portal chicos y poder lo que diciendo ya del DENT que ya saben que yo voy a hacer los honores y los voy a hacer aquí el portal porque pues este es uno de los primeros mapas chicos con los que empecé en el canal y la verdad es que para mí es algo que llega en el Cora poder ir a LENT en mi mismo mapa que lo creé hace muchísimo tiempo justamente cuando Minecraft por edición se puede decir que no tenía nada o sea no tenía exactamente nada si tenía cosas pero no era como súper súper épico para pues estar ahí jugando todo el día y pues nada chicos vamos a ver lo que diciendo romper justamente acá ya saben que tiene que tener lava justamente aquí abajito y pues como les digo la verdad gracias chicos por el apoyo se agradece muchísimo que estén apoyando acá al canal no olviden dejar su like chicos vamos a poner una mente de 3000 likes yo sé que si podemos así que para nada apoyen el video con su like no olviden de que voy a tratar de hacer directo pronto el problema es de que no sé tengo que contactar es que pagué es que lo que más grave me da es de que haya pagado por la aplicación esa para hacer directos para ustedes y justamente pues me están robando ese dinero realmente prefiero que me lo reembolsen porque realmente la aplicación me pone muy lenta la tablet pero pues por eso les instalé básicamente fue una de las causas por las cuales les instalé a ver creo que lo hice mal esto va uno más para abajo ok dejen nomás quito esto dejen ver tengo que quitar todo esto porque lo hice mal ok vamos a quitar todo esto y pues realmente o sea estaría muy padre de que de que me arreglara eso yo la verdad estaba pensando dije bueno pues si podría conseguir el reembolso la verdad que estaría muy padre bueno no puedo poner nada ah va típico ahí está ok vamos a ponerlo aquí y pues en sí creo que así debe de funcionar si no funciona pues sí pero ya me han enviado fotos a ustedes que ya están en el end a ver vamos a aquí está el huevo del dragón chicos no lo había visto y pues nada como les digo ya tenemos todo agregado ok vamos a poner esto por acá y ponemos esto ok se supone que ya se debe activar a ver típico no no se activa típico típico no se activa ¿qué pasa? no se que esté pasando dice lo malo es que pongo todas las en el peli cuando pongo la última me saca el Minecraft ah amigo es que tenemos que encontrar ah ya me están enviando fotos chicos me están enviando fotos ustedes chicos ahí por twitter les voy a poner aquí los tweets y pues en sí eso tenemos que ir a a la fortaleza en sí no se puede construir así por fuera yo no sabía yo pensé que si podía porque el Minecraft el PC se puede o tal vez lo tenga que hacer en el aire no sé a ver tiene creo que tiene que ser en el aire a ver por intentarlo por intentarlo que no quede así que vamos a poner así así en el aire y está de uno de alto que le vamos a poner esto por acá y pues como les digo por intentarlo que no quede realmente o sea yo soy muy 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 soy muy ¿cómo se dice? ya no me rindo así que pues vamos a darle que creo que así es así y pues le quitamos esto por acá y le quitamos esto ok tenemos ahí el de este ahora lo que tenemos que hacer en sí es poner la base para que no se haga la lava y ya se supone que debe funcionar realmente así es como está en todas las partes del aire y cosas así así que vamos a quitar todas estas cosas me están diciendo a la hora de poner el último si crashean no sé que pasa si chicos tal vez sea un bug tal vez ya no no está bien funcionando ahorita les voy a traer noticias en este caso de que es un bug o cualquier cosa dejando más investigo y en este momento pues estoy super hipiado y no he visto nada más así que chicos vamos a poner esto y mucha gente me está preguntando que se hubiera la enderpelle y estamos a ver bien si sirve vamos a ponerla para ahí pum bien si sirve todo sirve perfectamente incluso salen las partículas y todo eso está muy padre está mejor que los mods todo eso así que vamos a seguir poniendo esto supone que haya de funcionar madre mía güey creo que tenemos quiero una fortaleza chicos tenemos que una fortaleza pero como les digo chicos vamos a hacerlo más épico les quiero comentar de que o sea esta va a ser la review del minecraft en si voy a tratar de investigar un poquito a ver si ya está agregado si no está agregado no sé es que no sé muchos dicen que incluso aquí le voy a poner un tweet chicos y pues dice esto está mal dice le pongo la la senderpelle y cuando pongo la última me saca de la ncp si a muchos le están diciendo me están diciendo que se le sale el ncp pero pues vamos a ver chicos voy a investigar un poquito si salen novedades o cosas así o ahorita voy a checar todo eso y pues como les digo la verdad es que está súper épico o sea este es como una tipo de review y quería comentarles de que se podía hacer esto realmente no se puede vamos a esperar a que lleguen esta opción porque la verdad es que estaría súper padre que se pudiera hacer así porque en minecraft pc se puede date cuenta tú puedes hacer lo que ven siendo el portal justamente así y aparece y ya puedes entrar en la verdad es que estaría súper genial y pues como les digo está como tipo nevando vieron eso a ver vamos a ponernos esto también se puede poner y miren madre mía Willy yo me despido espero que les haya gustado chicos voy a dejarlo aquí para que pues ustedes puedan lo que haciendo contemplar este increíble minecraft a ver típico ahí se me quedó trabado ok pues como les digo a mi no se no se no se pudo exponer ahí ustedes díganme en los comentarios chicos como lo podemos hacer y ahí tengo una sit chicos y pues yo digo que voy a investigar un poquito si vemos para el próximo video chicos les voy a traer novedades de esta para ir a Lens básicamente porque tengo ganas de ir a Lens chicos y por eso espero que les guste para que se mueva la cabeza ustedes pueden lo que voy diciendo moverse o igual también le pueden pegar una esta de Rekson miren o sea mucha gente no sabe esto pero los que juegan no hay crepes si saben porque esto ya saben que no lo teníamos y pues vamos a ir descubriendo cosas a ver miren miren está moviendo ahora y pues como les digo espero que les haya gustado yo me despido cuídense mucho dejen su like adiós muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des clique en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video y bueno si estas en busca de juegos baratos ya sabes que G2A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que esta en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero y y